¡Contra los nazis, mariponatos! ¡Contra los nazis, mariponatos! ¡Contra los nazis, mariponatos! ¡Ha muerto, ha muerto! ¡Ha asesinado! ¡Ha muerto, ha muerto! ¡Contra los nazis, mariponatos! ¡Cusicia para el Zambu! ¡Cusicia para el Zambu! ¡Que el corrupción contra toda la población! ¡Toma para el suelo! ¡Porque solo en las calles conseguimos todo! ¡Se ríe!